Facundo Carrera que vamos a hacer hoy hoy vamos a estampar dos drones porque nos sobra el dinero como habéis visto en el último vídeo crecimos mucho y ahora vamos a tirar todo ese dinero que ganamos la gente debe pensar en el vídeo de la independencia en plan estos van a por el dinero de tíos cobramos dos euros al mes la gente que piensa que lo hacemos por la pasta tíos cobramos un euro al mes o dos euros al mes no cobramos la violencia del vídeo no cobramos imagínate que bien si está como si está bien están picando muy entonces no estamos bien para los que no lo sepan yo y álvaro vivimos en el mismo pueblo yo en una esquina y él en otra lo que vamos a hacer es levantar los drones cada uno en su respectiva casa cruzarlos en el aire y aterrizarlos en la casa del otro vamos a intentar cruzarnos en el aire y grabar el momento del cruce que yo creo que va a ser algo un poco imposible porque son son muy pequeños y dudo que desde el móvil se vea el el dron de el otro puede ser un cabrón a lo mejor nos quedamos en dron los dos imagino nos vemos y de golpe dron abajo vamos a intentar cruzarnos en un punto ahora vamos a mirar un map del 1 al 10 y demás como 5 y vamos a intentar fijar un punto y encontramos ahí a ver cómo la gente esté pensando pero a lo mejor un mismo pueblo estaréis muy cerca estamos a un kilómetro 200 o sea tampoco es tan cerca vamos a ver el camino no vamos a ver si podemos fijar un punto de encuentro y cruzarnos en el aire la cosa es que la batería dura poquito también de la batería dura poquito entonces hay que hacerlo rápido para que todo vaya bien pues ahora decidir el punto donde vamos a parar para intentar encontrarnos en el aire así a ver donde puedes que bajar más creo si está muy arriba quedamos en el cementerio de cabrera en el cementerio de cabrera está aquí no sé si será el punto esto es casa de jet nos vamos a encontrar aquí que esto es un cole y desde aquí hay ya 420 metros y del colegio vamos a ir a mi casa que es aquí estamos cruzando todo el maldito pueblo es mucha distancia creo que deberíamos estar haciendo skype tío yo con mi móvil tú con el tuyo y así vamos hablando que va mejor sería el álvaro con tu móvil y tú con el móvil estas son las aportaciones que hace vacuna una vez los planes ya hechos no vamos para casa de alvarito no para casa de alvarito vamos a volar los drones a ver qué pasa la idea es poder estrellar los dos ojalá es eso además con todo el dinero que sacamos del vídeo el referéndum increíble tenemos que gastarlo en algo obviamente así que vamos a por eso nos vamos a comprar el inspire que vale 3.000 euros sólo con el vídeo el referéndum qué pasa chicos está haciendo toques la nueva pelota de coca cola para el mundial de rusia 2018 la compramos gracias a todo el dinero que ganamos debido el referéndum gracias por poder dejarnos realizar nuestros sueños en paz gracias para la gente que lo esté pensando esa palmera también la compramos con el vídeo de referéndum sí crece rápido es la nueva semilla que traen de brasil de la palmera que crece rápido ok se acerca el momento música de detención por favor no voy a mi móvil tío no podía faltar chicos es normal todo a la primera no puede ir y menos en este canal hola jep vale ahí viene el álvar ha venido súper rápido vale ahí guay ahí el parkour elon más que estaría orgulloso de nosotros claro sí saludo para elon gran colega de oficina elon ok me decime yo entiendo el dron porque se está calentando tal vez el tron're bien yo ya que sab por favor de todos los equipos de los vehículos de las funciones T-minus 17 seconds 15 UHF is good 12 11 10 9 18 7 16 18 19 Start 19 Start 2 1 U-Tip And liftoff of the 16 19 20 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 21 21 21 22 22 23 22 23 24 24 25 29 , 30 30 29 30 30 30 Estoy justo encima Espera, me pongo justo encima Yo estoy encima justo Vale, me pongo justo encima Pero estoy a 110 metros, ok Vale, yo estoy a 125 Que es como... Sí, vale Que tiene una forma como cuadrada Pero como nazi, ¿no? Oh, mierda, espera He de tornar ya Porque no me detecta la SD Ahora sí que me la detecta What the fuck, hermano No, 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 no No, 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 no Mayday, mayday Mayday, we have a problem here, Houston We have a problem here Do you hear me? Do you copy? Hola, signal wig, nene, ¿qué pasa? Vamos más arriba si quieres, bro Vamos arriba de esto, ¿no? Vamos al bosque, tío Vamos a la terraza No sé, donde tengas más señal siempre Yo cuando lo volé, lo volé desde la terraza Pues vamos a la terraza Vale, 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 ya lo veo Estoy a 100 mil de metros 127 yo Estoy justo encima Espera, ¿me pongo justo encima? Yo estoy encima justo Vale, me pongo justo encima Pero estoy a 110 metros, ¿ok? Vale, yo a 125 Yo estoy Yo estoy Que hay aires acondicionados Te veo, te veo ¿Qué va? Tío, pero estás a menos de 110 metros Estoy a 116 No, estás Yo estoy a 108 Y estás por debajo mío, hermano What the fuck, hermano? No te muevas, ¿eh, ahora? Que los tenemos muy cerca No te muevas Nada ¿Me ves? Estoy aquí, bro No Espera Mira, estoy a tu altura ahora mismo Da 360 grados Vale, espera, ¿eh? Da 360 Espera, ¿eh? Me tienes que ver Te estoy viendo como si te tuviera a dos metros, bro ¿Qué va? ¿Estás viendo? Espera, no signa la un clava Espera, espera No me creo que no me veas, tío Estoy a dos metros de ti ¿Tú lo ves, Fabio? ¿Estás grabando la toma con el drone, Jeb? Sí, sí, sí Sigue, sigue Sigue girando Estoy a un cuarto A tus seis Cuando me veas de cara, avísame Vale Ahora, ahora Bueno, un poquito más Un poquito más Espera, aircraft disconnected Me cago en su puta madre Vamos más abajo Y tenemos más señal Que están todos más arriba ¡Qué puta! ¿Qué más? No, no No, no va No te muevas Álvaro Ponlo de encima de tu casa Aterrizalo tú en mi casa, Jeb Vale Pero párate en el aire Que te estoy viendo Estoy yendo hacia mi casa ¿Vienes? Sí, pero no te muevas No te muevas No te muevas Vale, vale Casi chocamos, hermano Pero ¿Por qué no tengo señal? Es que no entiendo No te muevas Álvaro Hasta turnán Hasta turnán Oh, shit Vale, vale Que me da miedo Porque no quiero chocar, tío Hostia puta, tío Estoy yendo a mi casa, Jeb Voy a tu casa Quedamos en el aire En mi casa Vale, ya Estoy No veo el autodron A ver, espera ¿Por dónde estás? Estoy en tu casa ¿Dónde? Pero no encima, eh Si no veo el autodron Y no me quiero acercar No, no, yo estoy justo encima Eh, tira, tira Yo no veo el tuyo Meidei, meidei We have a problem here Sold you down Houston, we have a problem here No, no, yo no quiero problemas Aterrista el tuyo, Álvaro Dale, dale Ah, está ahí, Jeb ¿Dónde? Ahí Ah, Jeb Te voy a buscar, espera No, 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 espera No te muevas No te muevas, Jeb ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, eh Cuidado Cuidado Tu está muy cerca Eh, eh ¿Dónde vas, loco? Está muy cerca, hermano Baja un poco Derecha un poco Derecha Derecha Bajo, graba Baja, baja No me lo creo Baja Está a un metro nuestro, bro Baja No, no, venga, venga Espera, espera No, se va a casa No, no, no Baja, baja No, se va otra vez No Bueno No Se fue, se fue Se ha quedado, literalmente, a dos putos metros O sea No pudimos aterrizarlo, por muy poca batería Es que yo creo, sinceramente Porque los dos hemos llegado al cole Y en el cole mi móvil se volvía loco Y el otro día lo llevé a su casa Y no tuve ningún problema Yo creo que por interferencias o alguna cosa, no sé Devuélvelo, vuélvelo, porque si vuelve, vuelve ya Porque no sé cuánta batería te ha de quedar Y a la que hay dos horas juntos, la zona se vuelve muy loca Pues a la que estaba un metro, se me iba, tío, qué miedo, no veía nada Low battery, tío No sé dónde está mi casa, hermano No sé dónde está mi casa, hermano ¿Seguro? Sí, sí, sí No falla yo, tío No, no, estoy turnando yo Veo mi casa Yo creo que por interferencias o alguna cosa, no Hay pájaros, tío Venga, baja, hostia, que hay muchos pájaros ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pasa muy cerca, tío! ¡Ay! ¡Baja, baja, hostia! Ha, 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 ha Ja, 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 ja ¡Ah! ¡Uy! ¡Muy ancianas! ¡Nomito, que Graphos! ¡Es que harás la voz! Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tío! Mucho miedo, o sea Hacía mucho tiempo que no pasaba tanto miedo, tío Me tiemblan las manos, tío O sea, estoy temblando Nunca más, o sea Nunca más Joder, tío Esto ha sido demasiado, o sea, estoy temblando Está aterrizado ya Sí, sí, lo aterricé, pero Pensaba que Pensaba que lo perdía, tío No